Bueno, compañeros, buenas tardes, gracias por asistir a este seminario de estudiantes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Oliver López. Oliver López, él viene de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Investigación con... Para el Desarrollo Conectado. Perdón, para el... sí, sí, sí. Y su plática, pues como ya han visto el título en las distintas propagandas que hemos hecho, lo llamó ¿Qué diablos es la sostenibilidad? Entonces, pues, pareciera ser un tema muy interesante. Le damos las gracias a Oliver y entonces, pues, adelante. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues sí, la práctica justamente tiene que ver con qué es la sostenibilidad. Y un poquito más que darles una respuesta definitiva, he querido generar esta plática en torno a que esta es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta en sus distintas disciplinas, porque si algo quisiera yo dejarles claro en esta plática es que la sostenibilidad es un tema intrínsecamente interdisciplinario, ¿no? Y por lo tanto, se tiene que abarcar desde diferentes epistemologías. Y lo que quiero yo un poco platicarles es qué es lo que estamos entendiendo, cómo conseguimos o cómo transitamos esquemas de mayor sostenibilidad, por qué debería ser importante, para quién se hace. Y finalmente les quiero mostrar un poco una propuesta ontológica y epistemológica que hemos estado trabajando desde hace ya bastante tiempo, con gente del Equide del Ibero, con gente de Limas, Pablo Padilla en particular, con gente de geología, Oscar Escolero, Tomás González de Geofísica. Y entonces les voy a presentar finalmente una perspectiva física, que eso es lo que yo creo que les va a interesar más, aunque también mucho del plus de esta plática es justamente darles elementos de análisis que no son propiamente de la disciplina física, ¿no? Bueno, yo creo que esto todos lo han visto, ¿no? Es el clásico esquema de sustentabilidad, y eso está completamente mal, ¿verdad? Desde prácticamente cualquier ángulo en el que uno lo quiera ver, cogea demasiado esta idea. Es políticamente correcto porque, pues, habla un poquito de una idea romántica de equilibrio, ¿no? En donde tú quieres balancear la parte ambiental con la parte económica, con la parte social, y entonces, si tú tienes equilibrio entre estas dos áreas, dices que es algo que es soportable, entre estas dos es algo económicamente viable, equitativo, y finalmente se está en el equilibrio entre las tres, dices que es sostenible, ¿no? Sin embargo, esta gráfica en sí es una mala gráfica porque induce pensamientos equivocados. En principio, uno no puede tener un sistema económico fuera de la sociedad, y uno no puede tener sociedades fuera de medios ambientes naturales, ¿no? Entonces, conceptualmente eso evidentemente está mal, y por otro lado también induce a la disciplinaridad dentro del propio estudio de la sostenibilidad, que como les decía, es un tema que debe ser estudiado de forma interdisciplinaria. Entonces, hay economistas que creen que desde su plataforma económica pueden hablar de sostenibilidad, hay gente de sociales que cree que desde su plataforma puede hablar de sostenibilidad, hay gente que desde la biología, la ecología, cree que puede hablar de sostenibilidad, y no, lo que yo les quiero convencer es que uno no puede hablar de sostenibilidad pensando solamente, o con las herramientas, o con los marcos históricos explicativos de cualquiera de esas disciplinas, sino que tiene que ser algo completamente interdisciplinario. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Les voy a dar diferentes perspectivas al respecto. Una tiene que ver con que somos lo que enseñamos, entonces un poquito acerca de hacia dónde van todas las ideas de educación hacia la sostenibilidad. Después, un poco la parte de las ciencias con S de la sostenibilidad, en una perspectiva más epistemológica, y lo voy a circunscribir a los sistemas sementales acoplados, y finalmente algo que no está construido, que no sabemos cómo construir, para lo que quizás todavía no tenemos ni siquiera marcos históricos completos o adecuados, quizás ni siquiera hemos construido las matemáticas para describir lo que sería la ciencia de la sostenibilidad. Un poco parecido a lo que pasa con complejidad, una cosa son las ciencias de la complejidad, y otra cosa es la ciencia de la complejidad. Entonces, en esta primera idea de somos lo que enseñamos, Weike y colaboradores en 2011 han hablado de que, más allá de conocimientos, uno tiene que generar cierto conjunto mínimo de competencias para poder hacer un tránsito hacia el desarrollo sostenible. Una de ellas tiene que ver justamente con el pensamiento sistémico, con una competencia anticipatoria para poder generar escenarios futuros, tiene que ver con un pensamiento estratégico, con ciertas capacidades interpersonales para tener diálogos interdisciplinarios, fluidos y tener una apertura para poder entablar estos diálogos. Y finalmente, algo que hace muy diferente a las ciencias de la sostenibilidad, que es que tienen una componente normativa. La sostenibilidad, a diferencia de otras ciencias, tiene que involucrar necesariamente elementos de valoración ética. Esto es lo que Naciones Unidas quiere entender por sostenibilidad. También hablan de que, más allá de enseñar conocimientos, se tiene que abordar nuevas formas de abordar esos conocimientos. Entonces, hablan de diferentes dimensiones a las cuales uno tiene que irse integrando. Y elementos importantes que ellos intentan destacar tienen que ver con identificar las relaciones entre las causas y los efectos, que pueden ser causas y efectos directos o indirectos. Visualizar las acciones, motivos e intenciones de los actores que forman parte de la constelación del problema. Entender las dinámicas desde varias perspectivas en términos de efectos en cascada, retroalimentaciones e inercias que presentan el problema. Esto está en un artículo muy bonito de OICOS del 2013. Y finalmente, pensamos que uno tiene necesariamente que hablar de la educación para la sostenibilidad si de verdad uno quiere atender lo que serían los nuevos objetivos de desarrollo. Entonces, la educación para la sostenibilidad debería generar personas capaces de reflexionar de forma sistémica, de manera novedosa, creativa y funcional, y también de una manera causal. Ahora, nosotros hemos empezado a tratar de incorporar estos lineamientos en una escuela de verano que llevamos dos años organizando, que es la Escuela de Verano de Modelación para la Sostenibilidad. Este año se celebró en el C3, en el edificio del C3. Y lo que tratamos de hacer es generar un marco interdisciplinario en donde el tema en común es cómo modelar sistemas socioambientales acoplados. Entonces, tenemos varias pláticas y cursos que tienen que ver con modelación o que tienen que ver con programación, pero otras que tienen que ver justamente con las áreas disciplinarias de biología, sociología, etc. Esto no lo voy a mencionar mucho, solamente que es importante este tipo de seminarios y empezar a generar las semillas de pensamiento de la sostenibilidad en diferentes posgrados disciplinares, como puede ser el de física, como podría ser de química, como podría ser de matemáticas, porque al final la formación del posgrado se acopla inmediatamente con la actividad de la investigación, de tal manera que retroalimentación es muy positiva si esto se hace de manera adecuada. Y desde una perspectiva de qué tipo de temas deberíamos integrar en un esquema de enseñanza para la sostenibilidad, Cajicago habla de estas áreas, agricultura, energía, ecología económica, negocios, agua, pesquerías, sociología rural y ciencias forestales. Y que cuando uno la ve de esta manera, pues estamos pensando en una visión disciplinaria, ¿no? Cuando uno lo ve así, estamos hablando ya de multidisciplina, pero esto es un poco como cuando los niños tienen citas para jugar, ¿no? Pero cada quien lleva sus juguetes. Entonces, sí están ahí, pero llevan sus juguetes cada quien y cada quien juega con ellos, ¿no? Y lo que pensamos es que en realidad deberemos transitar hacia la interdisciplina, en donde ya los niños se olvidaron de los juguetes y están jugando algo más entre ellos, ¿no? Esto es evidente, a todo el mundo le gusta hablar de interdisciplina, todo el mundo promueve que es algo importante y necesario, pero a la hora de la verdad, cuando se tiene que hacer este trabajo, difícilmente se logra, ¿no? Generalmente seguimos cayendo en esta perspectiva, ¿no? En donde el biólogo habla con el matemático, le da datos y le dice, este es mi sistema y el matemático ya abstrae así de manera aislada, ¿no? Y entonces termina resolviendo problemas que no eran los problemas iniciales o los problemas de interés, ¿no? Entonces, una primera idea de qué es la sostenibilidad o qué tiene que ver con esta nube de palabras que generamos entre las dos primeras escuelas de verano que organizamos, entonces a los participantes se les pedía que enlistaran un número de conceptos clave que consideraban eran importantes o eran muy relevantes para definir la sostenibilidad, ¿no? Y entonces, viendo el puntaje de cada uno de estos conceptos, construimos esta nube de palabras y generamos, un poco basados también en las definiciones que tiene el postrado de ciencias de la sostenibilidad de la UNAM, que se acaba de estrenar hace uno o dos años a lo mucho, generamos esta definición que nos parece bastante rica, ¿no? Entonces decimos que es una disciplina emergente, ¿no? Y desde ahí estamos pensando en que están interactuando áreas de conocimiento y entonces de esa interacción emerge una disciplina de investigación que estudia las interacciones entre los sistemas naturales y sociales, en donde hacemos hincapié que incluimos también a la tecnología, así como la manera en que dichas interacciones afectan las diversas trayectorias de desarrollo, reconociendo que hay muchas trayectorias de desarrollo, que hay muchos horizontes a los cuales podemos llegar, buscando mediante su estudio dirigir esas trayectorias hacia horizontes de mayor equidad y justicia social, en los que se conserve la integridad funcional de los diversos sistemas de generación y mantenimiento de la vida en la Tierra. Esta es una definición muy rica conceptualmente que hay que pensar con bastante cuidado porque tiene muchos detalles finos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de que no existe un único horizonte al cual queremos llegar, sino que hay varios, que hay diferentes niveles de desarrollo con equidad, ¿no? Con desarrollo sostenible. Entonces nos está empezando a hablar de procesos de optimización, multiobjetivos con restricciones, ¿no? Que es un poco a lo que vamos a terminar hablando hasta el final de la plática. Por otro lado, las ciencias de la sostenibilidad constituyen un enfoque, nosotros pensamos que inclusive más que interdisciplinario o transdisciplinario, al tiempo que retoman nociones y métodos de los sistemas complejos, con una investigación motivada y guiada por la solución de problemas. Esto es algo muy importante. A diferencia de otras ciencias básicas, las ciencias de la sostenibilidad sí pensamos que deben estar orientadas a la resolución de problemas, ¿no? Es difícil pensar en sostenibilidad de una manera alejada de problemas reales, ¿no? Porque ahí es justamente donde surgen los temas de interés y de investigación, valorando e integrando conocimiento generado y provisto por diferentes actores involucrados en el sistema, ¿no? Y aquí es un poco por qué el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad que tiene el Instituto de Ecología de la UNAM, que es un laboratorio de CONACY, tiene ese nombre, ¿no? Y justo fue una propuesta del rector Narro en donde decía que tenía que ser en plural porque debería reconocer la existencia de otros saberes, ¿no? Que cuando estamos hablando de problemas socioambientales tenemos que reconocer que hay un conjunto de actores que pueden tener una narrativa científica pero otro conjunto de actores que tienen otras formas de ver el mundo otros saberes y otros conocimientos y por tanto era necesario que el nombre reconociera la pluralidad entonces por eso es con ese Bueno, y en ese sentido en estas dos definiciones iniciales hemos estado ya hablando de manera solapada de una característica de la sostenibilidad que tiene que ver, o que habla de sistemas socioambientales acoplados y evidentemente esos sistemas acoplados son sistemas complejos, ¿no? Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes son expertos en complejidad pero para aquellos que no han trabajado en complejidad en física hay dos, fundamentalmente hay dos fuentes de complejidad una que tiene que ver con las interacciones con que el sistema tenga un número de elementos que interaccionan de forma considerable el mejor ejemplo de eso podría ser por ejemplo los surfactuantes, ¿no? estas moléculas que pueden parecer como espermatozoides donde la cola piensan que es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas y entonces uno agarra un balde de agua y empieza a poner surfactuantes y pues no pasa nada, ¿no? se arreglan de forma aleatoria pero si uno pasa cierta concentración umbral solita sin que podamos explicar por qué y sin que podamos entender a través del estudio completo y detallado de la fisicoquímica de una molécula no podríamos explicar por qué pasando esa concentración umbral se autoorganizan y forman una micela, ¿no? y una micela es una esfera que forman estas moléculas aventando todas las cabezas hidrofílicas hacia el agua y dejando todas las colas hidrofóbicas hacia adentro y forman una vacuola, ¿no? ese en principio es como la estructura básica de la membrana celular, ¿no? entonces uno no podría explicar el surgimiento de las micelas solamente conociendo la fisicoquímica de las moléculas individuales surge a partir de las interacciones esa es una fuente de complejidad la otra fuente de complejidad tiene que ver con que el espacio no sea estacionario que el espacio del problema no sea estacionario ¿qué quiero decir con esto? evidentemente si yo aviento este control que no lo voy a hacer para que no vaya a haber un accidente sus variables de estado cambian, ¿no? su momento y su posición están cambiando en el tiempo pero las interacciones o las ecuaciones que rigen este fenómeno no están cambiando en el tiempo es decir, la fuerza de gravedad es la misma en el momento en que lo lanzo y en el siguiente momento y en el siguiente momento sigue siendo la misma fuerza de gravedad pero piensen por ejemplo en la península de Baja California y consideren un problema típico de desarrollo sustentable que tiene que ver con en donde en la península de Baja California ponemos un nuevo desarrollo turístico importante tipo Riviera Maya entonces uno podría pensar en un montón de cosas que hay que tomar en cuenta para responder esa pregunta por ejemplo impacto al agua superficial impacto al agua subterránea impacto en términos de de cambio de uso de suelo si tienes que prever que va a crecer la población del lugar en donde vas a hacer el desarrollo entonces te surgen preguntas como ¿tenemos suficientes plantas de tratamiento de residuos para hacer frente al crecimiento poblacional? ¿de tratamiento de agua? por ejemplo si el desarrollo turístico va a depender de elementos de atracciones turísticas como podría ser pesca deportiva también te tienes que preguntar ¿cómo la pesca deportiva va a afectar la integridad ecológica de las poblaciones de los peces que van a pescar? díjense que el atractivo de este hotel va a ser que puede salir a pescar pez vela pero si tú no si tú no haces una regulación adecuada de cuántas embarcaciones cuántos peces permites pescar te vas a acabar al pez vela y entonces ya no va a haber atractivos y se va a acabar el desarrollo turístico supónganse que analizamos si tenemos 200 variables diferentes que pensamos son importantes y cada una de ellas las modelamos las modelamos bien y hacemos un problema de optimización multiobjetiva lo resolvemos con cualquier metodología que quieran algoritmos genéticos etc y digamos a la conclusión de que hay 4 sitios en los que se puede hacer un desarrollo turístico de esta envergadura en la península de la California y en principio uno diría bueno pues ya no estamos contentos tomaste 400 variables todas las modelaste muy bien optimizaste pues ya acabaste pues no porque en el momento en que yo ponga la primera piedra en el primer desarrollo turístico todo el sistema cambió la apreciación en términos de riesgo económico o de perspectivas de retorno de inversión para el segundo proyecto son diferentes cuando no había nada de desarrollo que cuando ya hay un desarrollo en pie las perspectivas las perspectivas de este por ejemplo de impacto ambiental también pueden cambiar el sistema ya no solamente las variables de estado el sistema está cambiando en el tiempo en el momento en que yo empiezo a desarrollar un nuevo complejo turístico cambié toda la estructura de mi problema eso es de lo que estamos hablando acá ¿no? y entonces lo que pensamos es que la ciencia que hemos estado trabajando de forma reduccionista ¿no? y demás pues es la ciencia que está aquí donde hay pocas cosas que interaccionan y donde los los espacios o las ecuaciones que controlan al sistema pues no cambian el tiempo sin embargo la sostenibilidad está por acá ¿no? tiene un montón de elementos que interactúan y todo el tiempo está evolucionando en una interacción de medio ambiente y sociedad ¿no? entonces así acaba la complejidad y justamente tiene que ver con sostenibilidad esto solamente es una gráfica como típica de cómo se han desarrollado las ciencias de la complejidad entonces hay un montón de elementos que se han ido sumando poco a poco ¿no? aquí tenemos autoorganización autopoyesis emergencia sistemas dinámicos ¿no? por acá tenemos lógica difusa cibernética etc ¿no? este es un diagrama bastante conocido de cómo ha crecido la complejidad y en esa misma perspectiva se parece mucho a cómo ha ido evolucionando el pensamiento en sostenibilidad ¿no? esta otra gráfica se las pongo solamente para ilustrar la dificultad que tiene trabajar de forma interdisciplinaria esta es una una red de coautoría que sacó Mariana Espinosa para el C3 en donde está mostrando en diferentes colores las áreas del C3 el color tiene que ver con el número de artículos perdón el tamaño tiene que ver con el número de artículos el color con el número de colaboraciones y entonces aquí vemos nodos grandes como Carlos Gershenson este acá está Elena Álvarez por acá anda Alejandro Frank ¿no? y si algo puede ver uno en esta red de colaboración es que no está tan conectada ¿no? a pesar de que el C3 surgió con una perspectiva compleja el edificio se pensó para fomentar la interacción la forma en que se organizó está pensada para fomentar la interacción se reconoce que las ciencias de la complejidad son una son una este una una ciencia interdisciplinaria aún así no está del todo conectada a su red ¿no? eso solamente pone de manifiesto la dificultad que hay en este en trabajar interdisciplinariamente no tenemos la del ANSIS porque pues tiene muy poquito tiempo que viene elaborando ¿no? entonces todavía no la tenemos no tenemos los datos pero probablemente caería por ahí ahora otro elemento importante en términos de las ciencias de la sostenibilidad es que generalmente involucran un trabajo muy intensivo de datos ¿no? trabajamos con datos incompletos y desordenados hay necesariamente que completar el ciclo de los datos en donde pasamos de datos a información de información a conocimiento de conocimiento a sabiduría es decir a toma de decisiones en sostenibilidad de nada de nada nos sirve llegar a información o a conocimiento si eso no termina en una toma de decisiones que resuelva un problema ¿no? lo que les decía que eso hace diferente a esta disciplina maneja grandes conjuntos de datos requiere mucha visualización y entonces aquí entra de manera muy natural la necesidad de trabajar en ciencia de datos ¿no? donde requieres habilidades de computación conocimiento de matemáticas y estadísticas ¿no? y hay un uso muy intensivo de datos que es algo muy diferente de lo que pasa en la mayoría de las áreas de la física ¿no? en donde tenemos datos limpios ¿no? puedes controlar las variables puedes tener experimentos bien controlados bueno en la mayoría de los casos ¿no? y por otro lado hay algo que nos ha parecido muy importante en las ciencias de la asignabilidad que es el es un poco como este estos chistes ¿no? de piensa fuera de la caja y entonces le responde el otro mejor deja de pensar en cajas ¿no? entonces les había dicho que hay que pensar en interdisciplina o que hay más aún en transdisciplina y por qué mejor aún en antidisciplina ¿no? dejar de lado completamente la idea disciplinaria esto es uno de los primeros artículos que salió en esta nueva revista que ahorita no me acuerdo cómo se llama no sé si por aquí lo dice bueno es una revista que habla justamente de la interacción de las ciencias duras con por ejemplo el diseño y entonces uno piensa que el ciclo completo del conocimiento tiene que ver por ejemplo empiezas con conciencia que produce conocimiento este conocimiento induce desarrollos tecnológicos cuando estos desarrollos tecnológicos se les empieza que generan utilidades ¿no? resuelven problemas cuando se le mete diseño a estos desarrollos tecnológicos empiezan a ser usados de forma masiva por las personas y entonces generan cambios de comportamiento estos cambios de comportamiento eventualmente empiezan a generar aspectos estéticos que son abordados por el arte y estos aspectos estéticos abordados por el arte tienen semillas de nueva información que la ciencia vuelve a transformar en conocimiento y hay una especie de ciclo de Krebs de la creatividad del conocimiento ¿no? eso es como una perspectiva interesante que nosotros pensamos que es importante porque pega muy bien con estas nuevas visiones de la ciencia de los datos y de lo que tiene que ver con visualización entonces no es lo mismo por ejemplo que yo les hable de la desigualdad nada más así en términos numéricos a que vean esta visualización en donde queda clarísimo de que estamos hablando cuando hablamos de desigualdad ¿no? o esta página interactiva que generaron el grupo de periodismo de datos de de lo universal junto con gente de ciencias nucleares que tienen esta iniciativa que se llama Morlan Irving Morales y Manuel Landa y colaboradores en donde hablan más bien de los desaparecidos ¿no? entonces el problema de los desaparecidos en México cuando uno lo trata como en números fríos pues lo podemos ignorar fácilmente pero cuando entra en la página y se contextualiza territorialmente se contextualiza a través de las historias y a través de visualizaciones cambia lo que induce en el lector o de manera más profunda este es lo que llama Mariana el árbol de la gravedad en donde partimos de las ideas iniciales de gravitación de Newton y vamos a evolucionar en el tiempo hacia materia oscura gravedad modificada entonces cada una de estas ramas te muestran los diferentes desarrollos teóricos experimentales que ha tenido la teoría de la gravedad pero no surge nada más porque sí es decir ella no se inventó que esta rama va así hizo un análisis formal de conceptos y entonces a partir de ese análisis formal de conceptos que genera esta estructura conceptual se induce este desarrollo estético que es esta rama entonces esta rama no es una invención esta rama es una manifestación estética de un análisis formal de la filosofía de la ciencia y bueno entonces toda esta idea de generar ciclos de preps de la creatividad del conocimiento de visualizaciones y demás pues va de la mano a pensar de que somos animales políticos y entonces si dijimos que lo importante en sostenibilidad no solamente pasar de datos de información de información a conocimiento sino llegar al nivel de decisiones pues tenemos que entender cómo se formulan cómo se generan las decisiones en los humanos y tenemos que entender que las decisiones de los seres humanos pues tienen que entenderse necesariamente a través por ejemplo si son muchos de la sociología pero de forma también clara de la psicología y ambas descansan necesariamente la biología y la biología descansa o solamente se puede entender citando a Dovchansky a través de la lupa de la evolución entonces hay que entender cómo evoluciona la toma de decisiones y entonces también tenemos que entender todos los procesos de toma de decisiones desde una perspectiva formal y para eso nos sirve por ejemplo la teoría de juegos y entonces empezamos a hablar si metemos teoría de juegos con varios individuos entonces estamos hablando ya de dinámicas evolutivas o estamos hablando de modelación basada en agentes y entonces empezamos a pasar del territorio basada en agentes a sistema de toma de decisiones este tipo multicriterio entonces tenemos que involucrar al menos esos tres elementos de análisis y eso es importante y si yo creo que se están dando cuenta que para hablar de sostenibilidad estemos involucrando un montón de métodos diferentes un montón de disciplinas y la pregunta que yo creo que se deben estar formulando es bueno y para qué tanto brinco están los suelos tan parejos o sea por qué necesitamos tanta complejidad para analizar esto y la respuesta tiene que ver con que los problemas de sostenibilidad típicamente son problemas perversos en inglés se llaman wicked problems que son problemas que son difíciles de definir en donde normalmente no hay métricas o instrumentos para medir el nivel del éxito es como si yo les preguntara mira tienes este sistema dinámico pero que crees para esta variable de estado no tienes métrica imagínense que no tenemos un metro estandarizado todavía estamos a la época y los pies y demás y no está nada estandarizado pues no vamos a llegar muy lejos hay una multiplicidad de escenarios futuros una solución produce otros problemas nuevos y su formulación no es única entonces este tipo de problemas perversos se ha reconocido que involucra por ejemplo la pobreza la inequidad la obesidad el cambio climático la seguridad alimentaria todos estos son problemas perversos un ejemplo de problema perverso y este fue un problema que llegó real al ANSIS cuando se estaba terminando de conformar y tuvo que ver con una amenaza de embargo pesquero que hizo el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano por el conflicto entre comunidades pesqueras del Golfo de Ulloa y grupos conservadores ambientalistas que hablaban de una una problemática importante en términos de pesca de pesca incidental de tortuga amarilla la careta careta ¿no? que pasa por Hawái ¿no? aquí podemos ver poblaciones importantes de sus juveniles entonces si ustedes piensan que después de Roosevelt Obama es el presidente que más ha invertido en áreas naturales protegidas que más ha invertido en programas de estudio del océano ¿no? que tiene una cercanía importante con Hawái pues uno entiende que cuando llegó llegaron estos problemas al gobierno de Estados Unidos hubo un inclamo muy fuerte hacia México y entonces eso finalmente pasó a presidencia y bajó a la UNAM y bajó a la ANSIS entonces ¿cuál es el problema? el problema es que aquí está en estas dos gráficas están las áreas de aptitud ¿no? donde es bueno hacer pesca y donde es bueno el hábitat para la tortuga amarilla y como se pueden ver están completamente empalmadas ¿no? entonces aquí tenemos un conflicto socioambiental en donde por un lado tienes poblaciones de pescadores que dependen de esta actividad este es un tipo de pesca que se llama costera de mersal con red en maya lo que hacen fundamentalmente se aventan unas redes con pesos y unos flotantes se queda la red ahí y el tamaño de los ojales es del tamaño más o menos de la cabeza de un pez de tal manera que pasa y cuando se siente atrapado quiere regresar y se queda atrapado ¿no? el problema es que bueno la tortuga está ahí ¿no? se alimenta en esas zonas y entonces se ve atrapada en las redes ¿no? ahora la pregunta es bueno ¿y cuál es el problema? este ¿cuál es la solución? toda solución simple es pues no dejes que pesquen pero si no dejas que pesquen pues tienes problemas sociales importantes por ejemplo cuando iban a hacer las pláticas ¿no? de tomadores de ediciones de Semarnat y que iban a ir aquí los pescadores se amenazaban con quemar sus hoteles ¿no? cuando estoy hablando de problemáticas sociales estoy hablando de problemáticas sociales graves ¿no? hasta esta gente te va a cerrar la carretera te va a quemar hoteles etc ¿no? viven de eso estás amenazando su forma de vida y por otro lado tienes estas especies están protegidas por leyes nacionales por tratados internacionales y también tienes que obedecer estos tratados entonces la primera pregunta es ¿cuál es el problema? ¿no? muy difícil de definir finalmente lo que se hizo aquí fue tratar de definirlo quién era el objeto de estudio ¿no? y el objeto de estudio se pensó que no era una tortuga sino la población entonces formular el problema como ¿cuál es el nivel máximo de pesca de este tipo que se puede permitir en el Golfo de Ullua de tal manera que se tenga un riesgo aceptable de pérdida de tal porcentaje de la población que no pone en peligro la viabilidad ecológica de la población de tortuga amarilla amarilla ¿no? careta careta esa es la pregunta entonces planteada así lo que se hizo fue hacer un modelo pesquero que se acopló con un modelo de poblaciones de tortuga amarilla y se corrió y uno de los limitantes era que había demasiada incertidumbre ¿no? habían estudios que decían que habían 10.000 tortugas y otros que decían que habían 50.000 tortugas y los ambientalistas decían que se capturaban 200 tortugas y los pescadores decían que se cazaban 12 por embarcación por año ¿no? todo lleno de incertidumbre datos sucios ¿no? entonces se tomó una filosofía tipo Doctor House ¿no? todos mienten y lo que ellos en lugar de hacer un modelo y pensar que tu modelo en la realidad se metieron todas las variables en un tratamiento estocástico ¿no? tipo Monte Carlo y entonces por ejemplo una variable que fuera en la que había duda por ejemplo población inicial se dejaba el valor más pequeño de la población contra el valor más grande reportado y en el modelo se hacieron no sé 250.000 simulaciones tomando al azar con una distribución triangular valores de población y lo mismo con todas las variables de las cuales hubiera incertidumbre ¿no? de tal manera que se generaron cientos de miles de simulaciones y entonces se generó un análisis de riesgo de cuán qué tan riesgoso cuál es la probabilidad de que con estos parámetros de pesca se tenga una pérdida de tortuga ¿no? finalmente esto si llegó a tomar decisiones se hizo ley y entonces hoy hay una reglamentación en esta zona donde se permite un nivel de captura máxima creo si no me estoy equivocando de dos tortugas por embarcación por año y si se pasa de eso entonces se detiene la actividad lo interesante es que aquí estuvieron involucrados en el proceso de modelación de conceptualización y de desarrollo del problema los pescadores los tomadores de decisiones los ambientalistas y entonces se generó a través de este conocimiento científico un puente de comunicación entre los diferentes actuantes lo que es muy interesante es que después aquí mismo hubo otra amenaza que era la pesca perdón la minería de mar profundo en donde se meten cosas como estas para obtener materiales por ejemplo aquí hay mucho fósforo en estos lugares pero imagínense si ya estábamos como en el límite de actividad con la actividad pesquera que podía soportar la población de tortugas evidentemente ya no podía soportar esto lo interesante fue que cuando se vino esta amenaza al Golfo de Ullua ya se tenían los modelos entonces nada más se acopló a un modelo de pesca de pesca perdón de minería de mar profundo y se pudo detener este proyecto entonces yo creo que este es un caso así icónico de que la ciencia así sirve para algo aquí en este caso se protegió toda una región realmente importante el Golfo de Ullua es una región biológicamente importante culturalmente importante ok entonces hasta la fecha no tenemos un modelo de desarrollo sustentable universalmente aceptado hay cientos de definiciones en la literatura sin embargo hay tres elementos que el esquema estándar el esquema dominante prevé que tiene que ver con crecimiento económico con el uso de tecnologías racionales y con la mejor gestión de los recursos naturales eso es lo que el status quo dice que tiene que considerar para llegar al desarrollo sustentable sin embargo Vitus y que colaboró desde el 86 ya decían que la humanidad estaba secuestrando una cuarta parte de la producción primera fotosintética lo cual quiere decir que no puede hacer crecer este crecimiento si ustedes leen los artículos originales habla de que se tenía que triplicar pues es imposible si aquí ya tenías una cuarta parte si lo triplicaras ya no sería posible por otro lado hay unos cálculos bien bonitos de Sertori en un libro de termodinámica para sistemas complejos donde él muestra que la energía realmente renovable que uno tiene en la tierra son 7 watts por metro cuadrado entonces cualquier cosa que quieras hablar de tecnología de manejo de recursos si no te limitas a esta cantidad de energía por unidad de área ya no eres sustentable y por otro lado la tecnología pues no es una panajea cualquiera puede ver que si aquí tenemos por ejemplo una curva de población y estos son capacidades de carga bueno pues en el momento en que se cruce la población con la capacidad de carga pues va a haber un punto de colapso lo que hace la tecnología es por ejemplo si esto es una capacidad máxima inicial y de pronto la humanidad descubre la agricultura pues avienta hasta por acá la capacidad de carga por este descubrimiento tecnológico que fue la agricultura y entonces aquí si ustedes trazan una línea horizontal de aquí a acá hay un retraso temporal en el punto de colapso pero es muy fácil para ustedes ver que por la forma de esta curva conforme yo voy aventando a través de desalidos tecnológicos la capacidad de carga este delay se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño de tal manera que la tecnología no resuelve el problema solamente atrasa el problema por otro lado quizás por primera vez en la historia de la humanidad realmente hemos alcanzado un efecto planetario que se reconoce con los límites planetarios como el cambio climático la acidificación del océano este la pérdida de biodiversidad que son procesos biogeoquímicos que si pasan de cierto valor umbral dejan de funcionar como deben y ponen en riesgo los mecanismos de que sostienen a la vida en el planeta por ejemplo inclusive más allá que cambio climático la acidificación del océano impone límites a la cantidad de CO2 atmosférico que se puede tener ¿por qué? porque a la hora que llueve el agua se va cargando de CO2 hacia ácido carbónico que llega al agua acidifica y entonces pone en riesgo toda la cadena trófica porque ya no permite modifica las constantes de equilibrio de las reacciones químicas que permiten que se formen por ejemplo las caparazones de diferentes tipos de crustáceos entonces pone en peligro toda la cadena alimenticia entonces estos límites son mucho más estrictos que estos ¿sale? por otro lado cabezas y colaboradores han hablado que la sostenibilidad tiene problemas porque no está matematizada no está formalizada de la misma forma Burger y colaboradores en un artículo muy bonito de Plus One hablan de que la sostenibilidad ha venido siendo como un discurso más político que científico y que no está suficientemente bien anclada en la ecología que debería ser como su ciencia más próxima y punto de anclaje entonces han habido ya intentos de matematizar y de formalizar estas perspectivas Caro Mechalian justamente de aquí del Instituto de Física tiene mucho trabajo de realizado al respecto este artículo realmente es muy bonito de la estabilidad termodinámica de los ecosistemas entonces nosotros hemos empezado a agarrar estas ideas de Mechalian hemos empezado a un poco parafrasear esto y lo que hemos pensado es que la sostenibilidad tiene que ver con estabilidad y estabilidad tiene que ver con permanencia en el tiempo entonces desde la manera más simplista pensando en lo más sencillo para que un sistema sea estable pues tienes que minimizar la energía libre de Hempfors ahora aquí evidentemente no estamos pensando en la termodinámica de flujos de materia y energía sino en una versión más bien informacional en donde la energía interna te provee información acerca de las interacciones la temperatura acerca del grado de aleatoriedad del sistema y la entropía la vamos a pensar también como una entropía informacional entonces si tú minimizas esta cantidad entonces tu sistema va a ser más estable y eso es al menos un prerequisito para que sea sostenible el mismo Mechalian propone ya en esos artículos formas funcionales para cada uno de estos para cada uno de estos componentes entonces aquí tenemos por ejemplo la interacción de la interacción de un actuante socioambiental con el medioambiente aquí piensen en un modelo con pensemos nada más en tres tres dimensiones socioambientales que podría ser por ejemplo disponibilidad de oxígeno fósforo y PIB entonces aquí avientan vectores que son agentes que interaccionan bueno que comen cosas de cada uno de estas dimensiones entonces puedes tener una especie animal que requiere cierta cantidad de oxígeno disuelto en el agua cierta cantidad de no sé qué dije de oxígeno disuelto de fósforo por ejemplo y entonces tiene como su nicho que tendrá que ver con las proyecciones de este vector en estas dimensiones y avienta otra que ahora es por ejemplo una pesquería y entonces también depende de que existan los peces y también depende del PIB y entonces tú tienes aquí unos vectores que empiezan a interaccionar y entonces estos agentes socioambientales pueden interaccionar con el medio ambiente pueden interaccionar con otros agentes socioambientales o pueden interaccionar entre ellos mismos entonces estas formas funcionales pues tienen que ver con lo que uno espera normalmente de interacciones que sean más intensas mientras más cercanas que en el infinito se vayan a cero etc entonces de hecho este estudio de Caro tiene que ver mucho con clústeres de átomos entonces me parece muy sensata eso como su propuesta y finalmente pues aquí quedaría pendiente cómo mide la entropía lo que nosotros estamos pensando es que más allá de medir entropía física pues la miramos como una entropía más bien informacional y entonces tenemos ciertas propuestas para hacer eso todos conocen definiciones de entropía no me voy a detener en eso sino más bien quiero ver la perspectiva más informacional y entonces yo creo que todos saben que hay una relación directa entre la entropía tipo Bosman con la información de Shannon en donde aquí tenemos la probabilidad de que una una variable aleatoria tome cierta distribución de probabilidad y entonces esto te da una medida de su información se llama información de Shannon pero hay otras medidas de información esto lo estamos tomando de un conjunto de trabajos de Freedom que es extraordinario yo creo que todos deberíamos ver trabajos de Freedom él lo que plantea es que la física tiene que ver con medición y entonces dice que la física tiene que ver con un juego literalmente como autoría de juegos con un juego en donde hay un agente que está tratando de hacer mediciones de un parámetro real pero siempre hay un pequeño error entonces solamente puede hacer ciertas inferencias acerca del valor real de eso y qué tan buena es la inferencia pues tiene que ver con la forma de la distribución si es así la inferencia es muy buena si es así la inferencia es mala y la forma de medir digamos la calidad de tu inferencia pues es justamente la información de Fisher ahora lo que es interesante es que la información de Fisher y Shannon son pluramente parientes cercanos nada más que una es una medición local y otra es una una medición global y lo que es muy interesante es que en este artículo te plantea la idea de que los lagrangianos típicos de las teorías físicas se pueden obtener a partir de este juego informacional él reconstruye las teorías físicas de la mecánica la mecánica cuántica la relatividad a partir de este juego informacional bueno entonces uno puede identificar la entropía a través de la información y también uno puede identificar la complejidad con la información esta es una propuesta de Carlos Gershenson tampoco es así como universal ni que todo el mundo lo acepte pero uno lo puede lo que es claro es que si hay alguna relación entre complejidad e información quizás la forma funcional no sea exactamente esta pero lo que estamos pensando es que sostenibilidad tiene que ver con minimizar energía de Hemhoff la F pero para minimizar la F normalmente no podemos controlar las interacciones las interacciones es lo que es y tampoco tampoco podemos controlar la aleatoriedad la temperatura lo que pensamos que podemos controlar de cierta manera o influenciar de cierta manera pues va a ser el nivel de complejidad bueno la entropía del sistema y si la entropía la identificamos con la complejidad entonces hablamos que para minimizar la F tenemos que maximizar S y lo que estamos hablando es que sostenibilidad tiene que ver con maximizar complejidad entonces aquí hemos trabajado un par de cosas con Alejandro Frank y Duen Fosion Pablo Padilla de Limas y otra gente de geología en donde mostramos que la complejidad probablemente es o está relacionada o es al menos una huella digital de una transición de fase entre orden y desorden esto lo pensamos en el estudio de agentes viajeros en donde tienes un agente que se mueve en un medio con diferentes grados de 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 homogeneidad entonces si tu medio es muy inhomogéneo pensando en en desorden espacial el agente se mueve como una caminata aleatoria confinada su dinámica produce un ruido blanco así es uno saca el espectro de este el power spectrum de ruido blanco y su dinámica entonces es muy aleatoria no tiene correlaciones ese es un efecto de que es el ruido blanco y estamos hablando como de desorden dinámico si por el otro lado tenemos homogeneidad espacial entonces estamos hablando de orden espacial el movimiento es browniano el ruido es café la pendiente del power spectrum va a ser menos 2 y estamos hablando de un sistema que tiene altos niveles de correlación efecto de de esta dinámica y entonces es predecible estamos hablando de orden dinámico y en el punto intermedio tenemos ruido 1 entre f tenemos un medio que está que es espacialmente complejo típicamente por ejemplo los bosques reales del mundo se distribuyen con este con con este con factores de escalamiento que lo hacen fractales son complejos el tipo de movimiento que hacen monos araña moviéndose en estos bosques son vuelos de levy el ruido que producen es un ruido no entrefe y entonces pensamos en que la dinámica es una dinámica de criticalidad una transición entre la aleatoriedad y la predictibilidad entre no correlación y correlación entre desorden dinámico orden dinámico ahí está la criticalidad y ahí está la complejidad y esto nos parece muy interesante porque ya han habido muchos trabajos varios de ellos de Alejandro Frank que apuntan que la salud humana tiene que ver con criticalidad si uno ve series de tiempo por ejemplo de la actividad cardíaca de la actividad eléctrica del corazón y uno saca su serie de tiempo de las fluctuaciones de esa actividad eléctrica uno puede ver uno puede caracterizar a un corazón sano de un corazón enfermo a través de su power spectrum o de cualquier otra medida de serie de tiempo y lo que ellos han visto es que un corazón sano está en criticalidad un corazón viejo o un corazón enfermo pierde criticalidad muchas veces se va hacia ruido café algunas veces se va hacia ruido blanco típicamente creo que se va hacia ruido café y entonces cuando un corazón se enferma pierde criticalidad entonces eso nos parece muy interesante porque nosotros pensamos o tenemos una hipótesis de que podemos hacer una metáfora entre salud humana y salud ambiental o salud ecosistémica utilizando algunas una serie fisiológica por ejemplo respiración ecosistémica cuánto CO2 intercambia el conjunto de suelo vegetación a través del tiempo sacamos las fluctuaciones analizamos su power spectrum y vemos que da y entonces podemos hablar un poquito de salud ecosistémica ¿por qué pensamos que esta es una buena serie fisiológica ambiental? porque el suelo existe solamente en la interacción de todas las esferas de la tierra solamente donde están interaccionando la hidrósfera la geósfera la atmósfera la biosfera y la geósfera se da suelo el suelo involucra la interacción y entonces y además tipos de suelos particulares evolucionan en geoformas específicas en climas específicos entonces está integrando mucha información ambiental ¿no? y por lo tanto es una medida muchísimo más es una medida muy sistémica y entonces analizando eso pensamos que podemos hablar de salud ecosistémica lo pusimos a prueba viendo series de tiempo de fluctuación de respiración ecosistémica de una región de Oregon que en 2003 sufrió un conjunto de incendios muy fuertes se tomaron estos se hace son datos que tomaron una un consorcio internacional que se llama Miriflux que tiene sitios de estudio en diferentes biomas de Norteamérica ellos toman datos cada media hora teníamos datos para el 2001 y para el 2004 antes y después del incendio entonces lo que vemos es justamente que cuando uno ve los datos antes del incendio tenemos ruido muy cercano a uno entrefe y para datos después del incendio tenemos ruido más bien café perdió complejidad perdió salud ¿no? y entonces pensamos que estas medidas de complejidad dinámica en ciencias de tiempo también pueden aportar información acerca de conceptos importantes como salud ecosistémica ahora regresando a la parte de sostenibilidad como un proceso de maximización de la complejidad en este libro muy interesante que edita Frieden en el que participa también Cabezas justamente hablan de aplicaciones de la información de Fisher a la idea de sostenibilidad y lo que ellos proponen es que un sistema es sostenible cuando tiene una máxima cantidad de información de Fisher un poquito lo que hemos venido trabajando y eso pensamos que podría ayudarnos a resolver lo que es como el ejemplo clásico de no sostenibilidad que sería la tragedia de los comunes en donde cuando tienes un recurso común muy grande al cual pueden accesar diferentes usuarios no hay restricción de cuánto de cuánto recurso usan entonces todos los usuarios hacen la mayor cantidad de uso del recurso hasta que se lo acaban eso lo estudió Hardy es un artículo clásico y justamente el por qué a veces no ocurre fue la razón de por qué se le dio el premio Nobel a Ostrom y pensamos que eso justamente se puede empezar a estudiar desde una perspectiva de dinámicas evolutivas en donde se analizan los comportamientos colectivos de los agentes y tenemos un pequeño desarrollo acerca de cuándo surgiría la sostenibilidad en este tipo de sistemas entonces piensen en una población que tiene dos tipos de agentes el A y el B donde esta proporción de la población realiza un tipo de acción A y esta proporción de la población un tipo de acción B las estrategias y entonces en teorías uno puede plantear la ecuación replicadora en donde te dice que cómo cambian el tiempo la proporción de la población que hace la acción A tiene que ver con el pago que tiene esa proporción de la población los A y el pago completo que tiene la población en su generalidad mediado a través de la población que tiene en un tiempo dado esto se le llama fitness local esto se llama fitness global estas son como son dos poblaciones entonces están acopladas tienes dos este está acoplado justamente aquí sus ecuaciones replicadoras y lo que nosotros probamos es que si estamos pensando en que XA y XB son proporciones son funciones de probabilidad y entonces uno puede asociarles una medida de información una medida de entropía y entonces la entropía informacional de este sistema estaría dada por esta ecuacióncita y finalmente llegamos a que la producción de entropía o el cambio de entropía en el tiempo estaría dada por esta expresión este es un artículo que está por publicarse y lo interesante es que el signo de la producción de entropía está definido por esta diferencia entre el fitness local y el fitness global yo creo que todos ustedes saben que para que esto tuviera un sentido físico o material en este mundo pues esta cantidad tendría que ser positiva y entonces te implicaría que el fitness local tiene que ser mayor que el fitness global tiene que ser mayor que el fitness global para que esta esta resta sea negativa y con este signo negativo te da algo positivo eso lo haría que fuera consistente de manera física y también nos estaría diciendo que fíjense que interesante cuando uno está cuando esto tenga un signo negativo estaremos pensando que se pierde complejidad que se pierde entropía que se pierde complejidad entonces estamos pensando que y de hecho lo podemos demostrar que la población tiende a un tipo de actividad específica o sea que una que una este estrategia se vuelve dominante y domina toda la población entonces se pierde complejidad porque pierde diversidad por el otro lado cuando esto es positivo cuando el fitness global es mayor que el local esto se vuelve positivo y entonces la complejidad crece y entonces si crece pues vaya cada vez a mayores niveles de complejidad a mayores niveles de sostenibilidad entonces justamente de lo que estamos hablando es que si existe una estrategia dominante entonces el sistema evoluciona a un estado de estacionalidad y por lo tanto se requiere de un flujo negativo de entropía inyectado al sistema desde el exterior lo cual no es sostenible y que solamente mediante la cooperación que interpretamos como la coexistencia de ambas estrategias se puede lograr una producción de entropía total positiva que lleva a una minimización de la energía libre de HEMCOLS y por ende a la sostenibilidad utilizamos después una versión de un conjunto de ecuaciones que desarrollamos para problemas de agentes espacialmente extendidos y entonces llegamos a una expresión así en donde ya pensaríamos de manera más bien continua en donde las estrategias también pueden cambiar en el tiempo y en el espacio entonces esto se ve mucho más complicado pero tenemos una expresión para ello ahora ¿qué pasa por ejemplo con contribuciones geométricas o topológicas? no es lo mismo que los agentes interactúen en un medio ambiente con una topología particular que en otra topología diferente la topología puede estar influyendo la geometría puede estar influyendo ¿qué pasa con espacios sin homogéneos y anisotrópicos? ¿qué pasa con formulaciones más generales de entropía? todas son preguntas abiertas ahora pensando en cómo probar eso lo que hicimos fue tomar un caso de estudio muy sencillo que es la isla de Pascua Rapa Nui esto fue trabajo inicial de Lisa Schmeckler que ahora trabaja en el C3 fue parte de su tesis de licenciatura economista y lo que hizo fue un modelo de stocks and flows de flujos y reservorios de economía en donde la población de la isla de Pascua que es esta isla que está en el Pacífico le pertenece a Chile es una isla que está alejada de todo está súper aislada se piensa que toda la actividad tenía que ver con la explotación de ciertas palmeras entonces el nivel de población de poblacional depende de ciertos recursos entonces cuántos habitantes hay depende de cuánta cuánta extracción salga del recurso y lo que ella muestra lo que ella mostró a través de un modelo de un NetLogo es que si uno cambia diferentes niveles de tecnología pensadas como qué tan fácil es para diferentes clanes extraer el recurso se van exhibiéndose clanes que dominan a los demás se pierde diversidad en clanes se pierde complejidad y finalmente hubo un colapso civilizatorio lo que nosotros mostramos es que justamente cambiando los parámetros del modelo solamente cuando exhibimos mayores niveles de complejidad medida por información de Shannon tenemos la coexistencia de diferentes clanes y alcanzamos niveles poblacionales sostenibles entonces con este modelito muy sencillo pusimos a prueba ya un poco estas ideas lo cual es muy interesante pero les dije que la sostenibilidad tenía una característica diferente a otras ciencias y es que es normativa ¿qué pasa por ejemplo si yo les digo que ¿me creen que la ciudad de México tiene un problema de agua? pues sí tenemos una política en donde desecamos el lago para evitarlo y luego necesitamos agua y la traemos de otro lado y la ensuciamos y se la mandamos al valle de Mezquital ¿no? ¿sale? y entonces yo les digo bueno ¿qué pasa si crece la población de la ciudad de México pues trae más agua ¿de dónde? pues de donde sea ¿no? entonces decimos bueno hacemos todo análisis ¿no? de variables socioambientales y decimos vale se la vamos a quitar a los mazaguas ¿no? total que son bien poquitos y en la ciudad de México son varios millones de habitantes ¿no? ¿y esa es una solución sostenible? pues en principio estás beneficiando a muchos millones ¿no? sí sacrificas a unos cuantos cientos o a lo mejor un par de miles ¿no? pero que son cinco mil personas a lo mucho yo creo que no son tantos ¿no? comparado contra 20 millones de habitantes pues nada ¿no? pero la sostenibilidad justamente lo que lo hace diferente es que tiene que considerar a todos los actuantes que sean este que sean que sean este objeto de valoración moral ¿no? y eso nos lleva a que la sostenibilidad no solamente es un tema de sistemas ambientales o de sistemas físicos o de sistemas económicos sino que involucra la parte ética ¿no? de equidad y necesariamente tenemos que introducir en cualquier estudio de sostenibilidad aspectos como la pobreza ¿no? solamente para que lo tengan en mente esta es la pobreza que hay en México ¿no? para el 2008 algo así como el 37% de las personas eran pobres ¿no? alrededor del 11-12% pobreza extrema para el 2010 creció a 40 y 11 solamente el 19% está fuera del rango de vulnerabilidad ¿no? toda la gente que está aquí en medio es vulnerable ya sea porque gana poco o es vulnerable porque no tiene acceso a sus derechos sociales como el acceso a la educación o el acceso a la salud la manera en como mide eso con Eval es justamente poniendo en un eje vertical el ingreso entonces si tú estás abajo de esta línea que es de bienestar entonces eres pobre y si estás abajo de esta línea de bienestar eres pobre extremo y aquí tenemos carencias carencias sociales acceso a la educación acceso a la salud etc si tienes cero carencias bueno pues no eres vulnerable y no y ganas lo suficiente pues no eres vulnerable si ganas mucho pero tienes alguna carencia eres vulnerable por carencia si ganas poco pero no tienes ninguna carencia eres vulnerable por ingreso y justamente combinaciones de ingresos y de carencias te hacen pobre o te hacen pobre extremo ¿no? esa es la manera como Condeval mide la pobreza ¿no? este solamente para asustarlos el salario mínimo para el 2014 era 7300 pesos no perdón el salario promedio mensual son 7300 pesos el salario promedio mensual para la mujer son 6000 hay diferencias de género en los informales ganan menos si estás casado tienes un plus ganas un poquito más hay diferencias por áreas urbanas y áreas rurales hay diferencias por escolaridad hay diferencias por antigüedad pero lo que es muy grave es que el salario mínimo oficial son 2220 pesos que está por debajo de la línea de bienestar de la persona que son 2700 es decir México es un país donde tú puedes tener un trabajo de tiempo completo que te paguen el mínimo y ser pobre y no hay manera que salgas de la pobreza ¿sale? el observatorio de salarios del Ibero ha calculado que el salario mínimo digno debería estar alrededor de los 16000 lo cual pensamos que es posible factible y debe ser porque la productividad media del trabajador mexicano es de 28000 pesos así se puede hacer ¿no? no está peleado con la economía y la hermana la hermana de la pobreza y la desigualdad el 1% más rico del mundo depende a quién le pregunten se acapara el 21% el 23% o el 32% de la riqueza del país el 10% más rico se queda con el 60% o 67% y el nivel de desigualdad que se mide a través de este índice que se llama Gini es realmente grande ¿no? mientras más cercano a uno más desigual ¿sí? entonces México es un país donde una cuarta parte de la población es pobre y donde el 60% de la riqueza está siendo secuestrada por el 10% más rico de la población entonces esto explica por qué tenemos estas cosas en Santa Fe ¿no? solamente para decirles esta es la participación del 1% de mayores ingresos aquí hasta México somos campeones ¿no? ¿sí? esta es la riqueza de los 4 millonarios principales de México esta es la de Carlos de Slim esta de los otros 3 ellos sí les sigue yendo bien ¿no? ellos no tienen estos problemas y hay un estudio bien interesante de Córdoba de colaboradores en 2015 que se ganó un premio de hecho este estudio en donde a través del estudio de las inversiones bursátiles reconocieron esta red que domina toda la economía mexicana toda la economía mexicana está gobernada por estos agentes ahí vienen nombres ahí vienen consorcios y demás estos son los agentes que mueven toda la economía del país y pasan cosas obviamente ¿no? de conflicto de intereses en donde tienes por ejemplo que Ninfa Salinas es presidente de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Natural del Senado pero también es directora general de sustanabilidad de Grupo Salinas y también es presidente de Grupo Dragón que es una compañía filial de Salinas para hacer desarrollos eólicos ¿no? entonces tienes un negocio de desarrollos eólicos y estás en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues hay un conflicto de intereses ¿no? ¿sale? ahora todo más grave aún si uno piensa en la manera en como las Naciones Unidas mide el desarrollo humano se hace a través de algo que se llama el Índice de Desarrollo Humano que te mide acceso a la educación acceso a la salud y ingresos este índice se mide de manera anual en todos los países y se ha visto que va creciendo ¿no? entonces uno puede decir ves el capitalismo si funciona tu nivel de desarrollo humano funciona cada vez tienes mayor acceso a la salud cada vez tienes mayor acceso a la educación y cada vez ganas más pues pareciera que esto es bien salvo cuando te pones a comparar ¿quiénes son los países con mayor desarrollo humano en contra de los países que tienen mayor huella ecológica? entonces sí es cierto tienen mayor desarrollo humano a costa de tu medio ambiente ¿vale? entonces una crítica que se ha hecho esta es una una pequeña colaboración de Nature del 2011 de este cuate Toc Toc ¿no? no sé cómo se pronuncia en donde dice que deberíamos tener mucho cuidado con estos indicadores de desarrollo porque son indicadores no sustentables entonces aquí hay una esquizofrenia en donde por un lado Naciones Unidas dice que debemos seguir los principios del desarrollo sustentable ¿no? pero por otro lado sus indicadores de desarrollo humano son no sostenibles entonces ya han habido varias propuestas de cómo mejorar esto en ese desarrollo como les dije mide expectativa de vida educación e ingresos si aquí le metemos por ejemplo un indicador que hable de casi de efecto invernadero pues empiezas a corregir ¿no? pero no solamente tendremos que involucrar otras cosas importantes como equidad de género como pérdida de biodiversidad etc entonces desde una perspectiva factual se ha vuelto evidente que la calidad del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas forma una parte integral del cumplimiento de los derechos sobre la salud la educación y el esparcimiento ¿no? esto es algo bien interesante porque hay un conjunto de artículos súper bonitos en donde se muestra que la pobreza está ligada a la pérdida de biodiversidad y por otro lado que la pobreza está ligada a el surgimiento de enfermedades infecciosas como el Zika ¿no? y que tiene que ver con sistemas complejos entonces si uno liga esta literatura lo que uno puede ver es que hay interacciones entre pobreza pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes ¿sale? entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que en lugar de medir la pobreza como lo hace Coneval pues hagámoslo en un espacio o fase más interesante como podría ser este prisma que veamos el prisma de la pobreza en donde en una narrativa de derechos tenemos aquí de los derechos económicos derechos a la salud humana y ecosistémica derechos sociales y desigualdad y entonces la pobreza se puede ver como un sistema dinámico que vive en este espacio fase ¿no? entonces diferentes caras reflejan pobreza debido a diferentes circunstancias ¿sí? y está padre entonces hemos empezado a trabajar justamente en una formulación de dinámicas de sistemas para entender a la pobreza y creemos que eso nos puede aventar un poco acerca de lo que llaman trampas de la pobreza en donde no importa cuánto dinero se le mete a una población o los programas de asistencia esas poblaciones no salen de su situación de pobreza entonces uno los puede entender como atractores ¿no? en este sistema dinámico entonces hay hay cosas interesantes que estamos empezando a entender ahí sin embargo pensamos que esto es todavía poco complejo ¿no? creemos que eventualmente tenemos que transitar hacia un esquema de redes complejas en donde la en donde la pobreza es una propiedad emergente porque aquí todavía podemos caer en la trampa de creer que hay causalidades ¿no? y buscar esas causalidades pero estamos sospechando cada vez con mayor intensidad que en realidad la pobreza es una propiedad emergente ¿no? y ya para finalizar esta es nuestra propuesta este última de lo que pensamos que es la sostenibilidad entonces no lo van a alcanzar a leer igual les puedo pasar a los organizadores el pdf de esta de esta lámina donde decimos que la sostenibilidad es al final de cuentas un proceso de optimización multiobjetivos con muchas restricciones tanto choro para decirme lo que la gente ha venido diciendo sí ok sí es lo mismo pero no es lo mismo ¿no? porque si uno ve este diagrama que estamos poniendo uno no son las tres esferas que están interaccionando así tan ingenuamente para empezar aquí lo verdecito es el sistema ambiental este como verde mostacita es el sistema socioambiental y lo primero que notamos es que el sistema socioambiental para empezar está inmerso en el ambiental primera diferencia segunda diferencia es que aquí no hay una línea hay un degradado de color entonces esto es una frontera difusa tercera diferencia aquí hay un gap ¿no? una diferencia entre el sistema ambiental y el sistema muy pequeña lo cual nos está hablando de que hemos alcanzado límites planetarios ¿sí? por otro lado si estamos hablando aquí de un sistema de manejo de recursos naturales sostenible pero uno puede transitar de manera suave con un degradado de color de aquí hacia la parte ambiental de aquí hacia la parte económica o de aquí hacia la parte social solamente por ser didácticos lo ponemos así pero uno puede moverse de esta bolita a cualquier otra bolita aquí tenemos funciones objetivo y restricciones funciones objetivo y restricciones funciones objetivo y restricciones bueno aquí está la parte ambiental objetivo y restricciones la económica objetivo y restricciones la social objetivo y restricciones ahora que son cosas nuevas que aquí por ejemplo en objetivos uno es minimizar la energía libre de Hempholz que involucra maximizar complejidad eso es algo que no ha estado en la narrativa de la sostenibilidad pero acá también tenemos restricciones debido a límites planetarios reconocemos de manera explícita los límites planetarios y también reconocemos lo que yo llamo constricciones planetarias que no son límites como procesos sino valores por ejemplo como puede ser la cantidad de energía sostenible que les decía de 7 watts por metro cuadrado y acá de este lado tenemos funciones objetivas y restricciones que pueden ser por ejemplo la promoción de la diversidad cultural el respeto a la que tenga una perspectiva de género etc entonces aquí estás hablando de que optimiza la parte ambiental optimiza la parte económica pero hay una parte ética que involucra de forma clara y explícita a través de funciones objetivos y de restricciones entonces esta es nuestra idea a la que hemos llegado acerca de lo que será sostenibilidad evidentemente por ejemplo aquí estaría el problema de la pobreza entonces pensando a la pobreza ya sea como un sistema dinámico complejo o como una red compleja y bueno entonces esta es un poco la panorámica que yo les quería mostrar acerca de que diablos es la sostenibilidad y espero que se hayan quedado con la misma pregunta porque yo creo que no he sido capaz de darles una respuesta final porque en esencia este problema es un problema abierto les he mostrado un poquito caminos que hemos empezado a explorar pero todos ellos son incipientes y requieren de muchísimo trabajo cada uno de ellos probablemente son líneas de investigación completas para 4, 5, 10 o 15 años y finalmente con lo que quiero hacer en la charla es que uno no puede pensar en sostenibilidad o ciencias de la sostenibilidad si no piensa en que tenemos que tener una ciencia libre y sostenible y eso necesariamente involucra software libre datos abiertos hardware libre y acceso libre al conocimiento entonces yo con eso termino y muchas gracias por su atención bueno pues muchas gracias Oliver tenemos tiempo para un par de preguntas nada más alguna pregunta bueno desde internet si hay un par de comentarios y preguntas Miguel Ángel comenta que entonces el sistema económico capitalista en principio no es sustentable pero en un rango en una línea en cierto en cierto tiempo se convierte en algo estable pero no sustentable ajá tendríamos que cambiar todo este modelo económico y este modo de producción o la respuesta corta es sí ajá ahora si la pregunta es hacia dónde la respuesta es quién sabe no estos diferentes economistas lo han tratado no de hecho deben saber que hace uno dos o tres meses se le da un artículo muy bonito en donde ponen la prueba en que si la economía clásica es aplicable a algún grupo social humano entonces rastrean diferentes comunidades humanas y no pegan ninguna y entonces un biólogo dice bueno en alguna comunidad animal será y entonces la economía que ha gobernado y que es el status quo del capitalismo solamente aplica para las comunidades de chimpancés entonces si me preguntas tenemos que cambiar de paradigma económico pues sí a menos que te quieras convertir en una sociedad de chimpancés sí ahora si me preguntas hacia dónde yo creo que no lo sabemos pero yo creo que es realmente importante reconocer que no sabemos y empezar a pregacer las preguntas importantes ¿no? ok este a ver permita hola cosas y el modelo que estás presentando ya es publicado o todavía está en fase de preparación muchos de estos resultados algunos están publicados ¿no? por ejemplo la parte de la criticalidad es un artículo que ya está publicado con Alejandro Franck y Pablo Padilla el artículo lo que les mostro de Rapa Nui está sometido ¿no? este el de salud ecosistémica también está sometido y este en particular este no de hecho este lo estamos todavía trabajando porque requiere de muchísimo trabajo ¿no? aquí hay un montón de lugares escabrosos donde pueden haber muchas críticas ¿no? entonces sí es algo que todavía estamos trabajando ¿cómo traducir este concepto de criticalidad a algo entendible socialmente algo que le podamos decir a la población o a los políticos o a los gobernantes señores hagan esto para que sea un sistema optimizado tu pregunta tu pregunta es buenísima de hecho ahorita estamos trabajando justamente en estas ideas de Frieden de cómo utilizar la información de Fisher y le doy la siguiente para que tú puedas combatir la pobreza tienes que poder ejercer alguna acción sobre ella y eso involucra una noción de control ¿no? pero el teorema de la observabilidad te dice que un sistema solamente va a ser observable si solo si es controlable entonces control y observabilidad son variables duales literalmente ¿no? entonces para que tú puedas combatir la pobreza tienes que tener cierto poder de control para poder controlar tienes que observar pero observar necesariamente implica un proceso de inferencia de datos y eso lo mide con información de Fisher entonces lo que estamos pensando es que si uno le mide la información de Fisher a la evolución temporal de indicadores socioeconómicos que están ya medidos uno podría tener un parámetro de medición de su nivel de eficacia ¿no? y lo estamos llamando un poquito como la gobernanza de la pobreza entonces una manera de hacerlo es justamente tú te preocupas del problema de la pobreza dame una serie de tiempo de pobreza medida por Coneval ¿no? saquemos la información de Fisher y veamos cuando aumenta o disminuye y cuando aumenta quiere decir que lo estás haciendo bien porque estás teniendo mayor observabilidad mayor controlabilidad y estás afectando al sistema y si por el contrario está disminuyendo lo estás haciendo mal y entonces ahora haces un un contraste de temporalmente qué valores de eso conviven con qué tipo de política económica con qué tipo de planes con qué tipo de programas de apoyo con qué tipo de distribución ¿no? entonces puedes empezar a entender qué es lo que estás haciendo bien y dónde lo estás haciendo bien así lo podremos aterrizar por ejemplo ¿no? y en términos de criticalidad lo que estarás pensando es que justamente si tu sistema está en una buena combinación entre robustez y adaptabilidad pues estás siendo crítico ¿no? pero para medirlo pues necesitas algún tipo de métrica dinámica ¿no? necesitas series de tiempo por ejemplo no sé si te respondes tu pregunta o parcialmente pero es que aún lo que entendí es que tendrías que tener como una serie de tiempo que describa el fenómeno cuando aplicas una medida política una medida social por ejemplo sería un camino ¿verdad? pero en primer lugar me imagino que esas series de tiempo actualmente no existen por eso es que es sumamente importante todo este problema que hubo con el cambio de metodología de INEGI donde a ellos cambiar la metodología con que miden los parámetros económicos de los hogares pues hacen incomparables las medidas de Coneval de pobreza por eso es que es muy importante mantener las mismas metodologías durante mucho tiempo pero bueno una serie de tiempos es una manera ¿no? pero si tu también identificas las redes si tu en lugar de pensar en medir un serie de tiempo más bien modelas a tu sistema con redes pues puedes ver puedes hacer ciertas mediciones de complejidad de tu red esa sería otra manera de tratar de ver complejidad de tu sistema ¿no? que eso es un poco lo que hacen Córdoba y el doctor Lara justamente trabajan mucho en términos de complejidad social con redes ¿no? aún así diría que si vas a decir eso a la conferencia de la ONU no te entienden claro por supuesto yo diría yo diría que quizás si se pueda llevar como un un estudio ¿verdad? a todo esto de la complejidad de la serie de tiempos y llevarlo a algo sencillo por ejemplo a un índice que sea diferente al índice de desarrollo humano sino que tenga una variable más y que digas y que estés comprobando que incluyendo esa variable hagas que en general la serie de tiempos se comporte de cierta manera que optimice ahí sí se va a creer un político así ya queremos lo que estamos trabajando es en modificaciones del índice de desarrollo humano para incorporar partes ambientales por ejemplo gases de efecto invernadero pérdida de biodiversidad y él tiene nuevo índice de gobernanza ¿no? entonces tenemos ya algo que te habla del sistema social y económico algo que te habla del sistema ambiental y algo que te habla acerca de las instituciones justo hacia allá estamos caminando pero tienes toda la razón justo por eso les decía que yo creo que el título de la práctica se tiene que sostener ¿no? y seguimos sin saber qué demonios es la sostenibilidad es una pregunta que sigue estando abierta y todos estos son realmente cosas que estamos muy incipientes ¿no? otra pregunta yo tengo una pregunta nos presentaste la actualidad o sea las variables que tenemos actualmente como la sociedad el gobierno todos tenemos que estar involucrados y nos abarca a todos pero históricamente ¿desde cuándo debimos preocuparnos por sostenibilidad? en las comunidades o ¿desde cuándo realmente se está afectando a todo el ecosistema o desde cuándo estamos o si realmente este no es un proceso que debía pasar naturalmente o lo estamos acelerando o sea ¿dónde puedes meter todo esto? es muy interesante yo creo que en la perspectiva del de Bersa los pueblos originarios siempre tuvieron una perspectiva sostenible acerca de cómo de su de su relación con la naturaleza su relación con ellos mismos y otras sociedades entonces yo creo que eso fue algo que culturalmente sí teníamos y lo fuimos perdiendo lo fuimos perdiendo en esta evolución económica hacia la modernidad ¿en qué momento de la modernidad? bueno eso es como un aspecto más sociológico de ver en qué momento realmente perdimos esa esa cosmovisión ¿no? ese entendimiento de la naturaleza pero desde una perspectiva como cuantitativa de hecho justamente Alejandro Frank tiene un están analizando datos de temperatura media del planeta y están sacando justamente indicadores de complejidad entonces ellos te pueden mostrar en qué momento de la evolución del planeta desde hace varios cientos de años hubo una pérdida de complejidad suficientemente grande y a partir de ahí empezamos a el planeta perdió salud entonces a partir de ahí empezamos a entrar en un proceso de pérdida de salud planetaria a partir de ahí tendríamos que haber empezado a tomar acciones ¿no? pero si me preguntas ¿desde cuándo debíamos habernos preocupado? pues desde siempre y los pueblos originarios desde siempre se habían preocupado ¿no? pero si lo quisiéramos tener alguna noción de cuándo el problema realmente se hizo se hizo grave yo creo que ahorita no recuerdo cuándo son las décadas ¿no? pero si se ve con bastante claridad en sus resultados que hay un punto de inflexión en donde se está perdiendo ya muy fuertemente complejidad ¿no? entonces se está perdiendo salud planetaria ¿no? ok bueno pues ni modo hay que preocuparnos ¿no? hay que tomar acción sobre eso claro evidentemente o sea la idea es que esto no sea nada más un choro de ah si está bien bonito ¿no? como les decía esto debe servir para resolver problemas entonces por eso justo como lo dice el compañero estamos muy preocupados y estamos trabajando muy rápido para sacar para empezar a sacar estos índices y entonces empezar a hacer recomendaciones de política pública ¿no? o trabajar en conflictos sociamentales así particulares ¿no? el conflicto minero aquí o ¿no? entonces empezar a utilizar estas narrativas científicas para hacer puentes de comunicación entre los diferentes actuantes y tomar mejores decisiones pero tienes toda la razón hay un abismo entre los tomadores de decisiones y la comunidad científica que de alguna manera se está empezando a salvar con la generación de posgrados como el posgrado de ciencias de la sostenibilidad ¿no? en donde hay un montón de gente que trabaja en Semardat que está haciendo su doctorado ahora ya ¿no? y entonces se están haciendo ya pequeños intentos para salvar esa distancia ¿no? Sí, sí, sí Quiero hacer nada más un comentario y es referente a Algor que fue quien impulsó sobre todo la cuestión del cambio climático y una medida de criticalidad puede ser el aumento de dos grados de temperatura por medio de la tierra ¿no? entonces Algor como político pues utilizó esa idea con digamos con imagen a parte científica personal pero yo creo que fue un detonante para toda la cuestión de sostenibilidad y pues es un ejemplo de pues de cómo el lenguaje usado de una forma simple soportado por ejemplo con videos o con campañas pueden hacer digamos un cambio en cuanto a la conciencia y pues el futuro Sí, sí completamente de acuerdo ahí la parte de comunicación de la ciencia es extremadamente importante ¿no? y por eso hablaba de estas propuestas de Morlán y de otra gente en donde están trabajando muy fuerte en visualización para generar productos de comunicación de resultados científicos que permanean a la sociedad ¿no? Sí, completamente de acuerdo ¿algún otro comentario o pregunta? Si no le damos las gracias nuevamente a Oliver No, al contrario gracias a ustedes Y le entregamos un pequeño constancia de participación Ah, gracias muy amable Muchas gracias No, al contrario Bueno, pues a todos ustedes y a los que nos siguen en internet los esperamos para el próximo seminario de estudiantes Gracias